Hola gente, muy buenas, bienvenidos a Gugnir Games, vamos a por los 10 payasos que faltan de los que se han fugado de Blackgate y nos tocaría el número 11, que lo tenemos aquí justo delante a ver, había uno con el escudo, ahí está ¡Es él, el murciélago! ¡Ay, mierda! ¡No, bien! Tarde el salto, tarde No podrán contenernos en Blackgate, ya se ha encargado el Joker Pues tal vez sea hora de abrir otra cárcel, tal vez rodeada de agua ¡Gordon! Tengo a otro recluso de Blackgate en mi ubicación, merece estar a la sombra Bien, quedan 9, 7 ¡Arellot? ¡Oh, no! ¡Sí, ven há! ¡Ah! ¡Sí, ven! ¡S¯ ¡Rudero! ¡Esto no habla! Es una vez así de... Me cago en la leche No, ¿dónde pegas, tío? Me has roto Gracias Vamos a morrar pasando ahí Bien, bravo Joder ¡Que no se levanten! Está Batman me temer ¡Mándame a la cárcel! ¡Acabaré saliendo! No cuentes con ello Gordon, tengo aquí un paquete listo para que lo recoja Siguiente Viajito Arriba ¡Ah! ¡Shh, shhh! ¡Qué bien! Hay que parar a ese tío Hay que parar a ese tío Hay que parar a ese tío ¿Es cierto lo que dicen? ¿Has matado a Bane? No, está entre rejas Pronto le harás compañía Gordon, que venga a mi posición la patrulla más cercana A todas las unidades informan de un delito violento Estoy confirmando la obligación Oh, pelea, pelea, pelea No, al escudo, tío Dale, el otro Pero... Bravo Make it all down ¿Por qué no te rindes? Ah, qué mal No, no, es cierto No era de los fugados Muy bien Ahora estaba buscando Miremos un poco a ras Que no nos salten los francotiradores No saldrá de esta, ¿no? O me pilla la pasma O lo hace Batman Tiene toda la pinta Van a aumentarme la condena Solo me quedaban unos meses No, 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 no No, 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 no No detengo Cuando salga, pienso ir a por ti Y a por toda tu apestosa familia No deberías haber dicho eso Matado, matado Sí Gordon, aquí tengo a otro más Seis Dang Ay, ya está Vaya ese escudo ¿Crees que da miedo, eh? Tu ganas ¿Podemos dejar? El Joker Bane El Sombrerero Máscara Negra No queda sitio en Blackgate para los normales No te preocupes Seguro que te hacen el juego Gordon, que venga una patrulla a mi ubicación Soy libre, tío Menudo regalo de reyes Ah, que aún estamos en Nochebuena. ¡Lo que sea, da igual! ¡Soy libre! ¡Nos ha encontrado! ¡Movete el culo e id por allí! ¡Dadle caña! ¡Eso! No sé por qué el combate en el exterior está diseñado diferente. Con los guantes no puedo saltar encima. No me atacan dos a la vez. Es una mierda. ¡Yo te lo pago! ¡Todo lo que quieras! Lo que quiero es no verte por las calles. En serio, de verdad, no nos importa. Gordon, tengo a un preso de Blackgate esperando a que lo recojan. Ese crujido de cuello... No me gusta. No me creo que hayas salido de Blackgate. Pero veas, con todo lo que ha pasado hoy, éramos lo último en lo que estaban pensando. Salvo Batman. ¿Y crees que va a venir a ver...? ¡Eeeh! ¡Yuhu! ¡Que no me peguen! ¡Ay, qué es esto! ¡Aaah! ¡Qué pocos! ¡Para, pa-! ¡Vamos, hombre! ¡Ten corazón! ¡Es noche buena! ¿Qué tal si me sueltas y haces la vista gorda, eh? ¡Te lo pagaré bien! No me interesa. Gordon, que venga una patrulla. Tengo otro regalo de Navidad. ¡Tres! ¡Y una cosa menos! Pero no habremos terminado. ¡Claro que no! ¿Dónde estás aquí? ¡Veca! ¡Aquí le va! ¡No voy a repetirlo! ¡No voy a repetirlo! ¡Lárgate de aquí! ¿Qué pasa contigo? ¡Llevas una diana en la espalda! ¡Eso me pasa! ¿Por? ¿Por qué me he fugado? ¡Tranquilo! ¡La poli no viene a por mí! ¡No! ¡Va el murciélago! ¿Sabe? ¿Sabe lo que ha pasado? ¡Sí! ¡Él lo sabe todo! ¡Así que! ¡Yo lo sé todo! ¡No! ¡Debes estar rodeando! ¡¿A quién le... ¡No vamos a rendirnos sin luchar! ¡Por favor, lo dejo! ¿Sabes lo que me van a hacer en Blackgate? Los guardias son peores que los presos. Eso va a cambiar pronto. ¡Gordon, que venga alguien aquí de confianza para recoger a un preso de Blackgate! ¡Hijo! ¡F***! ¡F***! ¡Ah! Nueva vida, ¿tú? ¿Dejaste el crimen? Eh, no he dicho nada de eso. He dicho que empiezo una nueva vida. Me hago mayor, así que he pensado en algo menos físico, ¿sabes? No sé, blanquear dinero. No suena nada mal. ¡Es el murciélago! ¡Uf! ¡Menuda pelea! ¡Que aprenda a quiénes somos! ¡Aaah! ¡Chish! ¡Vaya! ¡Vaya a aprender! ¡Vuela! A ver, no quiero... Hola al fuego. ¡No vida! ¡No vida! ¡No! ¡No! ¡Tengo a uno para el ala! ¡Eso no sea! ¡Vas a hacerte un bozal! ¡Es que muerde! ¡Último! ¡Ya estaremos! Estaban inspirados, eh. ¡Cuidado! ¡Libre, libre, libre, libre! ¡Cállate! ¿Quieres que te encierren? ¡Calma! No hay un alma en que se... ¡Honremos el no! ¡No! ¡Que no escape! ¡Vale, fuera! ¡Hala! ¡Para! ¡Para! ¡Adiós! No sé qué has hecho, pero bueno Dicen que eres el salvador de la ciudad ¿No eres de los buenos? Algo así Gordon, tengo a otro prisionero para recoger Gracias Batman, te debo una Pues hazme un favor, diles a tus hombres que se retiren y me dejen trabajar Lo pensaré No te lo pienses mucho, tengo la sensación de que pronto repetiremos No, 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 nada, de repetir nada Bueno, ya están todos Toda la puñetera lista está completada No queda nadie, 100% Bueno, vamos a despedirnos con esta última pelea Bravo, me he liado todo solo Me cago en la leche Supongo que ahora se lo cree Bueno Pues eso Los más buscados completado, ya está Que ya veremos qué hago en la próxima partida No sé qué me faltaría ahora Y eso Hasta el próximo vídeo Un saludo y a cuidarse